Traicionera, una vez de sueños, era verdad todo lo que desean ellos, sin embargo, siempre te fui chintero, yo persiguiendo el amor verdadero. Traicionera, una vez de sueños, era verdad todo lo que desean ellos, sin embargo, siempre te fui chintero, yo persiguiendo el amor verdadero. Traicionera, jugaste conmigo, el tiempo hasta a mí me daba lo mismo, no sé cómo jugó con mi mente, yo que juraba que era diferente, con el tiempo ella fue cambiando y poco a poco yo le iba llegando, la dejaba porque la seguía amando, pero al final tú estabas divariando. Oye mi a mí, tú no me desesperas, tú para Chucky y yo paro en la acera, ahora te veo como una cualquiera, pa' mí ya tú no eres lo que antes era. Traicionera, una vez de sueños, era verdad todo lo que desean ellos, sin embargo, siempre te fui chintero, yo persiguiendo el amor verdadero. Traicionera, una vez de sueños, era verdad todo lo que desean ellos, sin embargo, siempre te fui chintero, yo persiguiendo el amor verdadero. Quiero coro contigo porque tú eres traicionera, cuando tú querías algo siempre me forzaba pa' que lo tuviera, tú hiciste que lo nuestro se perdiera, era goto rato cuando tú me decías, mi alma es en vela. No hay más novela, te he chanceado demasiado, desde hoy lo de nosotros se va a quedar en el pasado, mírame aquí destrozado, nada más quedan los momentos que vivimos, ahora guárdalo como regalo o como un tesoro de alguien que te fue sincero, yo me enamoré de ti, tú poniendo pila de huevo, lo quiero y volver a intentar, pero ya no puedo, tú me marcate, ya pa' mí yo pienso que todas son cuero, y nada más dicen el bandido, no saben lo que he sufrido. Pa' completar, vienes tú y me haces lo mismo, a punto de casarnos, desconvertirnos, pero que no me va, tengo yo que sigue mi camino. Traicionera, una vez de sueño, era verdad todo lo que desean ellos, sin embargo, yo siempre te fui chintero, yo fue chiquiendo el amor verdadero. Traicionera, una vez de sueño, era verdad todo lo que desean ellos, sin embargo, yo siempre te fui chintero, yo fue chiquiendo el amor verdadero. ¡Suscríbete al canal! Paralelo